Y así de fácil se han quedado con la pelota Diaguara Carrillo Atento Zapatosa Se viene Gol Están empatados Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me...